Hola amigos de OyeJuanjo, tengan un cordial saludo y sean bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy estamos doblemente contentos por dos razones importantes. La primera de ellas es porque el fanpage de OyeJuanjo acaba de superar los 40.000 seguidores. Así que personalmente quiero enviarles un fuerte saludo, gracias por los mensajes que nos envían todos los días. Ya sea pidiendo un curso, ya sea saludando, felicitando la labor que hacemos. Y también por supuesto aprovecho la ocasión para recordarles que el blog OyeJuanjo está participando en la onceava edición de los premios Bitácoras 2015. Nada menos que una de las competiciones más importantes a nivel internacional. Es importante para todos los blogueros de habla hispana y nosotros nos sentimos más que honrados de poder participar. Ustedes tienen que entrar por supuesto al fanpage de OyeJuanjo donde van a encontrar todos los pasos a seguir para realizar la votación. Es muy sencillo, apenas les tomará 15 segundos y yo les recuerdo que cada voto para nosotros es importante y significativo. Recuerdo también que las votaciones se cierran el 13 de noviembre, es decir, en menos de una semana. Así que obviamente si ven este video después del 13 de noviembre ya no tendrán oportunidad de votar. Y de todas maneras gracias por estar siempre conectados y atentos a todas las cosas que hacemos. Les decía que había dos razones. Bueno, vamos por la segunda razón. El segundo motivo es que precisamente en un modo de agradecimiento por estos 40.000 seguidores que tenemos en Facebook, y seguimos creciendo, queremos compartir esta gran novedad que hemos encontrado en la red. Un diplomado gratuito ofrecido, dictado y certificado por la Universidad de Harvard. Como ustedes saben, en el blog siempre estamos compartiendo cada cierto tiempo las diferentes novedades de cursos y programas educativos que nos regala la Universidad de Harvard. En esta oportunidad tenemos un curso, un programa de fotografía dirigido a estudiantes, diseñadores, estudiantes de marketing, publicistas. Cualquier persona que esté interesada por el mundo audiovisual puede participar. Es totalmente gratuito. Eso sí, debo decir que el curso está impartido en inglés, así que es necesario, por supuesto, tener un dominio intermedio avanzado del idioma para poder manejar los contenidos, el material audiovisual que se comparte a lo largo de los módulos. Una vez que estamos dentro del curso, del diplomado gratuito, si vienen del blog JoyeJuanjo van a tener el enlace directo un poco más abajo del video. Vamos entonces a echar un vistazo a la descripción del video para comprobar que la duración de este curso es de 10 a 15 horas. Está avalado por la Universidad de Harvard. Tiene una certificación y lo más importante, en la zona del precio podemos ver que es totalmente gratuita. Así que vamos a hacer entonces clic en el botón verde para registrarnos e ingresar al formulario de inscripción. Lo que vamos a encontrar aquí son algunas opciones de registro como nuestras cuentas sociales o el registro tradicional. Yo siempre recomiendo la opción para registrarnos con nuestro correo electrónico porque de esta manera podemos recibir en la bandeja de entrada todas las novedades que nos llega de la plataforma Allison. Comenzamos con un nombre, un apellido, un correo electrónico y por supuesto una contraseña que debe ser diferente a la contraseña de nuestro correo. Y ahora tenemos que ingresar a nuestra bandeja de entrada para activar nuestra cuenta. Una vez dentro de la bandeja de entrada vamos a comprobar que ya llegó el mensaje de la plataforma Allison. Así que hacemos clic en el enlace para confirmar nuestra cuenta y ahora ya vamos a tener acceso a todo el contenido del diplomado. Como podemos ver son 13 módulos de enseñanza que debemos de ir respondiendo progresivamente. Cada módulo de enseñanza incluye una sección de autoevaluación que debemos responder también exitosamente. De lo contrario no vamos a poder solicitar el certificado. Así que vamos a ir completando por supuesto cada una de las partes de los contenidos. Como podemos ver los módulos incluye material audiovisual que nos guiará a lo largo del curso. Y finalmente para solicitar el certificado expedido por la Universidad de Harvard debemos de haber cumplido como mínimo el 80% de todo el diplomado. Eso se va a ir guardando paulatinamente conforme vayamos avanzando. Así que de esta manera podemos tener un certificado de fotografía nada menos que avalado por una de las universidades más importantes. Enhorabuena ya estamos registrados en el diplomado gratuito de fotografía. Y por supuesto los invito a mantenerse al tanto de todas las novedades que compartimos en el blog OyeJuanjo. A compartir el blog OyeJuanjo. A recomendarlo con sus amigos. Y por qué no echar un vistazo también a mi segundo blog EstudiarPorInternet.info Donde podrás encontrar más información de cursos personalizados. Una vez más gracias a todos por sus visitas, por seguirnos. Gracias por los 40.000 seguidores que tenemos en Facebook. Y esperamos que la comunidad siga creciendo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!